La proliferación de ventas informales genera inconvenientes para quienes residen sobre la 5ª avenida Norte y Callejón Santa Ana del barrio Las Ánimas, en Chalchuapa. Quienes transitan por la zona temen por su seguridad, pues manifiestan que entre los comerciantes hay personas de dudosa reputación. La verdad es que nosotros no podemos salir tranquilamente de nuestra casa, ni mucho menos sacar nuestros vehículos, porque somos a veces amenazados, a veces también los insultan las personas vendedoras, ¿verdad? Más que todo en el Callejón Santa Ana, donde está al lado de los super. Los afectados lamentan que la municipalidad de Chalchuapa no les brinde una respuesta favorable. Es más, aseguran que las autoridades edilicias no prestan la debida importancia a la problemática. No, la verdad no. No nos han dicho nada. Desde el 2009 no nos dicen ninguna respuesta qué es lo que se va a hacer. Incluso, los afectados se ven en la obligación de pagar parqueo privado. Sostienen que los comerciantes se rehúsan a respetar el espacio ajeno. Los toca nada más sacarlo en la mañana temprano, a las seis de la mañana, por la razón que no podemos salir en horas del transcurso de la mañana o de la tarde, sino que en la mañana irlo a dejar en otro lugar y pagar para que el parqueo. Así es. Se buscó la versión del alcalde en funciones, Douglas Trujillo Rodríguez, pero en ese momento no se encontraba en su despacho. Los afectados solo quedan a la espera de lo que las autoridades municipales de Chalchuapa decidan. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Vanegas. ATV Noticias. ATV Noticias.